hola corazones como están con ustedes silvana primero que nada en este vídeo quiero agradecerles a todos por sus hermosos comentarios que dejan debajo de mis tutoriales y también gracias a quienes me escriben en facebook instagram me mandan fotos con sus labores con sus tejidos hechos con ayuda de mis tutoriales así que por todo eso muchas gracias no se olviden de suscribirse en mi canal para no perder vídeos nuevos en este vídeo quiero hablar sobre una serie de vídeos que voy a filmar acerca de cómo hay que tejer manga raglan en un suéter un pullover desde el cuello o sea más bien vamos a explicar cuántos puntos hay que montar cómo hacer los ajustes para la manga para que no sea ni muy ancha ni muy angosta después cómo distribuir los puntos no como tejer esta diferencia entre la parte de la espalda y la parte delantera o sea cuántas vueltas hay que dar depende de cuántos puntos quieren de cuántos centímetros quieren hacer esa diferencia vamos a ver después todo bien de cerca la la línea aranglán cuando la tejemos como y cada cuántas vueltas hay que hacer aumentos para lograr el ancho de la prenda deseada porque muchas veces por ejemplo escuchamos que hay que aumentar cada dos vueltas y después resulta que la manga queda ancha el cuerpo que el angosto no coincide nada con nada y vamos a tejer aquí traje aquí tejer una muestra como realizar escote en ve de tal forma para que nos dé el largo deseado lo queremos más largo sea más profundo menos profundo y para que nos dé también con el ancho deseado de la prenda porque por qué porque por ejemplo aquí tengo dos suéteres mandar anglán no este es uno lo tejía hace mucho no es muy ancho como pueden ver la línea aranglán aquí 30 centímetros es un suéter bien el cuerpo y por ejemplo este es uno más ancho 74 centímetros más o menos de ancho y la línea aranglán 42 centímetros o sea depende de su figura de su talle de sus preferencias como quieren que la prenda sea holgada o el cuerpo si no saben qué medidas darle a la prenda pueden ir a una tienda que vende ropa probar un suéter un pullover y tomar esas medidas que voy a decirles ahora cuando vamos a ver bien los cálculos también vamos a hablar sobre la importancia de tejer una muestra de tejido una muestra de tensión súper importante para saber cuántos puntos montar pero la historia porque muchas veces me preguntan silvana cuántos puntos montar la idea no es cuántos puntos montar es muy fácil lo más fácil de todo la idea es cómo tejer después dónde hacer los aumentos dónde hacer las disminuciones para que sea la prenda según lo que queremos hacer bueno también ahora cortito hablo sobre me llegó en instagram si alguien me sigue en instagram publique también este post que me llegó lana me parece que la cámara no se foco que me llegó lana de irlanda lana merino donnie un regalo de mi hermana y está de color negro así que tengo dos kilos más de lana voy a hacer cuatro partes del vídeo en esta primera parte aquí tengo anotado aquí en esta primera parte vamos a ver cuántos puntos montar y cómo distribuir los puntos para tejer raglan desde arriba hacia abajo top down no escote en ve puede ser en circular con agujas circulares o ida y vuelta con va a ser prenda abierta con botones o con un cierre como quieran después en otra parte vamos a ver cómo hacer los aumentos para la línea ranglan para esta línea ranglan para que nos da bien el ancho del cuerpo para que no sea ni muy agosto ni muy ancho porque la idea de hacer aumentos cada segunda vuelta la verdad que muy pocas veces va para los bebés por ahí sí para los niños chiquitos pero después el ritmo de aumentos es distinto después tercer vídeo vamos a ver la parte de escote para que sea la prof como hacer la distribución como aumentar los puntos en este caso aumentar porque tejemos de arriba hacia abajo por eso aumentamos si tejemos de abajo hacia arriba disminuimos también sirve esta fórmula y después otro vídeo vamos a ver la clase práctica más bien como tejer como tejer este los aumentos y las disminuciones para que quede bien este es el escote aquí por ejemplo en este momento lo puedo unir está separado no lo puedo unir y tejer en circular va a ser un pulver común y corriente si no lo puedo dejar y tejer ida y vuelta va a ser prenda abierta bueno empezamos entonces ahora por la primera parte vamos a ver cuántos puntos montar y cómo distribuir los puntos una clase teórica esta clase va a ser clase teórica para saber cuántos puntos montar cuando tejemos una prenda top down o una manga raglan desde arriba hacia abajo con cuello en pico o cuello en v puede ser tanto abierta con botones un cierre como una prenda cerrada tipo un jersey cerrado un pullover con escote en v bueno primero que nada tenemos que medir el contorno de nuestro cuello así como lo pueden ver en la foto con una cinta tomamos el contorno de mi cuello por ejemplo no lo tomen muy apretado ven que está bien suelto aquí en la fotito no se ahogue contorno de mi cuello 41 centímetros a estos 41 centímetros agregamos unos tres o cuatro centímetros para dar la amplitud a la prenda no nos tenemos que sentir apretados ni ahogados cuando tejemos no por eso contorno de mi cuello 41 centímetros más 4 45 centímetros sabemos que contorno 45 centímetros no es cuello en v porque vamos a nosotros vamos a montar menos puntos después voy a mostrar porque aquí vamos a formar después esta parte del cuello agregando los puntos primero que nada sí o sí tejemos una muestra de tensión con lana con la que van a tejer con el número de agujas después de tejer la muestra si no saben cómo se comporta lana después de lavarla la tienen que lavar secar sobre una superficie plana y recién ahí calcular cuántos puntos hay en un centímetro cuántas vueltas hay en un centímetro eso lo tenemos que hacer sí o sí porque si tejemos a ojo después las cosas como a mí me ha pasado muchas veces las des tejemos y no queremos perder nuestro tiempo es mejor hacer los cálculos bien no por lo menos tratar de hacerlos bien la muestra mejor tiene que ser 20 centímetros por 20 centímetros de esta forma van a ver bien como como queda la atención y todo eso primero tejemos una muestra aquí tengo montados 22 puntos dos puntos del borde y 20 puntos de la muestra estos dos puntos del borde después en el cálculo no los vamos a incluir unos 34 centímetros de alto también tejí para ver cómo cómo va a ver este hermoso punto el punto jersey y de vuelta y resulta que el ancho de la muestra 12 centímetros y en 12 centímetros hay 20 puntos el alto 5 centímetros y en 5 centímetros o sea tomamos todos nuestros hacemos todos nuestros cálculos con la cinta por ejemplo aquí el alto 5 centímetros y en 5 centímetros hay 12 vueltas si no saben cómo contar las vueltas en el punto se miren una vuelta es esto aquí una vuelta 2 3 4 5 6 siempre contamos cuántas vueltas en un centímetro cuántos puntos en un centímetro la muestra la tejí con aguja número 5 y aquí es una muestra no es que no aprendes una muestra para ver los cálculos y también con el mismo número de aguja 5 estoy tejiendo aquí la muestra para ver cómo hacemos el escote cuántos puntos montar por cierto estoy aquí montando los puntos sobre un hilo auxiliar montaje provisorio es mucho más práctico para después poder subir todos estos puntos pero después en la parte número 4 vamos a ver cómo se hace seguimos con nuestra clase teórica y aquí están los cálculos muy básicos simples espero que esto ya lo saben hacer 20 puntos 12 centímetros 12 vueltas 5 centímetros cuántos puntos hay en un centímetro y cuántas vueltas hay en un centímetro esta sería nuestra muestra de tensión fíjense siempre si nos da este número 1 punto 67 por ejemplo 1 punto 68 entonces así lo anotamos porque esta diferencia que sea poquita cuando son 20 o 30 centímetros ahí nos puede dar margen de error dos o tres centímetros por ejemplo cuando tenemos que calcular el escote no así la línea está de escote este número que sea así 1.66 punto raro un número raro les parece pero hay que notarlo así como tal cuántos puntos en un centímetro que como hacemos 120 puntos hay 12 centímetros x puntos no sabemos cuántos puntos hay en un centímetro entonces uno multiplicamos por 20 20 dividimos por 12 lo mismo hacemos aquí para saber cuántas vueltas en un centímetro pueden copiar poner este vídeo en pausa también voy a dejar en mi blog silvana team voy a dejar todos estos cálculos publicados en mi blog silvana team pueden hacer clic y dejo perdón dejo el link abajo en la descripción y ahí haciendo clic pueden ir llegando a estos cálculos seguimos seguimos cuántos puntos montar contorno del cuello sabemos 45 centímetros en un centímetro hay 1.66 puntos 2 multiplicamos 45 por 166 y resulta 74.7 vamos a redondear tenemos que montar 75 puntos cómo distribuir estos 75 puntos cuando tejemos manga ranglán para estas líneas ranglán que pueden ocupar un punto 2345 depende de que dos puntos son estos miren son estos puntos dos puntos cuando tejemos gran gran aquí puede ir una trenza por ejemplo de cuatro puntos puede ir un solo punto por eso eso depende 2 2 2 2 2 y 2 son cuatro líneas ranglán 8 puntos 75 restamos 8 2 multiplicamos por 4 67 puntos 67 puntos son puntos para dos mangas delantera y la espalda 67 dividimos por 3 nos da 22 22 22 3 números iguales y uno que nos sobra por ahora vamos a dejar 22 puntos para la parte delantera 22 puntos más este un punto que sobra parte de la espalda o lo podemos dar para parte delantera como más le gusta pero si van a tejer una prenda abierta aquí tiene que ser número par y 22 dividimos por 21 puntos para las mangas para una manga 11 y para otra manga 11 y para otra manga 11 puntos pero eso no es todo vamos a hacer algunas modificaciones en qué consisten las modificaciones resulta que si dejo así como está 11 puntos para las mangas vamos a obtener este tipo de manga muy ancha por ahí demasiado ancha por eso tenemos que modificar si queremos tejer una manga al bien el cuerpo o una manga intermedia más o menos tenemos que a las mangas restar de 2 a 4 centímetros de 2 a 4 centímetros en un centímetro sabemos que hay un punto 66 4 centímetros cuántos puntos son para saber o sea porque tenemos que restar estos 4 centímetros 4 multiplicamos por 166 dividimos por unos 6.6 o sea voy a restar 6 puntos lo redondeo así 11 puntos que antes dejamos para las mangas voy a restar estos 6 puntos no quiero una manga muy ancha resulta que para las mangas voy a dejar 5 puntos y 5 pero estos 6 puntos no sobran ahora y no sobran 12 puntos de las dos mangas voy a agregar 6 puntos para la parte de la espalda 6 puntos para la parte delantera y resulta nueva nuevo formato nueva distribución de los puntos 28 puntos parte delantera 5 puntos y 5 para las mangas 29 puntos para la espalda eso no es todo seguimos 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 haciendo modificaciones porque nosotros tenemos que tejer con vueltas cortas o vueltas acortadas para formar esta diferencia entre la parte de la espalda y la parte delantera por más que la parte delantera vamos a ver aquí por más que la parte delantera vamos a tejerla con escote a 100 v no igual esta diferencia la tenemos que formar sí o sí aproximadamente son tres o de 3 a 7 centímetros depende qué modelo tejemos para qué talla y todo eso voy a tomar 3 centímetros y vamos a calcular cuántas vueltas cortas tenemos que tejer para lograr esta diferencia sabemos que en un centímetro hay en un centímetro de alto no hay 2.4 vueltas cuántas vueltas hay en tres centímetros no sabemos x vueltas hacemos cálculo 3 multiplicamos por 224 por 2.4 y dividimos por uno resulta que son 7.2 vueltas el número de vueltas tiene que ser par no puede ser impar ni mucho menos dos puntos 7.2 por eso vamos a redondear ocho vueltas tengo que tejer ocho vueltas cortas para lograr esta diferencia entre la parte de la espalda y la parte delantera ocho vueltas son cuatro puntos donde tengo que dar vuelta cuatro puntos voy a dejarlos para las mangas podemos dejar estos puntos por ejemplo tres para la manga uno para la espalda o hay muchas formas de hacerlo muestro lo más fácil entonces vamos a dar vueltas cortas vueltas acortadas aquí entre estos marcadores que pertenecen a la manga este espacio es la manga y aquí vamos a hacer vueltas cortas en total son cinco puntos por eso hacemos tejemos tejemos por ejemplo línea raglan tejemos un punto damos vuelta el tejido tejemos hasta aquí tejimos este punto damos vuelta el tejido y así tomamos 1 1 1 y 2 en total son cinco puntos seguimos recalculando miren aquí nosotros estamos tejiendo con vueltas cortas en total son ocho vueltas hasta aquí tenemos sobre la espalda 29 puntos aquí estos puntos sobre la espalda 28 puntos la parte delantera 8 puntos para las líneas ranglan y 5 puntos para las mangas pero como tenemos que tejer vueltas cortas al tejer al tejer vueltas cortas nosotros agregamos puntos aquí en estas líneas ranglan de un lado y lo mismo de otro lado vamos a dibujar los a ver si me sale no me sale sí bueno se entendió no líneas ranglan nosotros tenemos que aumentar los puntos en cada segunda vuelta en general primeros 10 centímetros 7 centímetros aumentamos en cada segunda vuelta o sea antes de la línea ranglan y después de la línea ranglan son estos aumentos aumentamos aquí al principio aumentamos si nosotros aumentamos la espalda y no aumentamos la parte delantera porque ni siquiera la tocamos va a resultar que la parte de la espalda va a ser mucho más ancha que la parte delantera por eso 29 puntos por eso son 8 vueltas no estas 8 vueltas dividimos por 2 4 entonces 29 puntos restamos 4 28 puntos sumamos 4 o pueden ver cuántos puntos de resulta que tenemos este cálculo 25 puntos para la espalda 5 puntos para cada manga 2 puntos para cada línea ranglan y como nosotros vamos a tejer la tejer la aumentando los puntos durante el tejido nosotros sumamos 2 puntos sería un punto del borde y un punto para para la mayor comodidad podríamos decir porque tenemos que aumentar los puntos 2 puntos a un punto antes de llegar al punto del borde por eso aquí agregamos 2 puntos resulta que sobre las agujas tengo que montar 47 puntos quiere decir que estos puntos estos 32 puntos de la parte delantera no los montamos porque vamos a tejer escote en d y se forma cuando tejemos ida y vuelta ida y vuelta bueno espero que esto se entendió cuantos puntos montar con cualquier lana que tengan con cualquier número de agujas y otra vez todos estos gráficos dejo publicados en mi blog silvana team pueden entrar y ver si algo no se entendió bueno me pueden escribir pero no sé cómo más más como más claro puedo relatar toda esa clase esa parte teórica que es súper importante si no entienden eso hay que entenderlo antes de empezar a tejer bueno corazones en el próximo tutorial vemos como como hacemos los aumentos para la línea aranglán y en otra clase como hacemos los aumentos para la parte del escote un abrazo a todos y nos vemos chao chao